Y en respuesta a los planes golpistas de sectores de oposición, comunidades organizadas y movimientos sociales de las 22 parroquias de Caracas se movilizan en defensa de la revolución y la paz en el distrito capital. El oeste de Caracas se declara en movilización permanente. Más de 150 mil familias afinan estrategias de organización para la marcha patriota de este 19 de abril en defensa de la independencia y la soberanía nacional. No me quedo en la casa, pues al combate me voy. Porque la única forma de derrotar la violencia es en la calle con estos gritos de paz. La única forma de derrotar ese golpe de Estado en evolución es que nadie de la parroquia Sucre se quede en su casa este miércoles 19 de abril. Este miércoles 19 de abril de todos los sectores de barrio, de todas las zonas de aquí de Catia, de la parroquia Sucre. De todos lados, desde la carretera vieja hasta allá en el límite con el 23 de enero. Vamos a salir todas, vamos a salir todos y nos vamos a la avenida Bolívar. A decirle, estamos contigo Nicolás, pa'lante Nicolás, pa'lante España. Vamos a derrotar el golpe de Estado. Las comunidades organizadas aseguran estar alertas para defender sus conquistas políticas y sociales. Y la Plaza Sucre, Catia, Caracas es vanguardia de la revolución bolivariana. Ellos no van a venir a generar su desorden para acá. Ellos no van a pasar ni van a generar el terrorismo desde estos sectores de la Catia chavista, de la Catia revolucionaria, de la Caracas, de la Catia que siempre ha estado en paz. Que con alegría, que con amor, que mucha paz vamos a estar en la calle de Caracas como lo hemos estado siempre. El Estado Mayor de Gobierno de Caracas realizó asambleas populares con las comunas, V.C. y voceros de los CLAP en todas las parroquias del Distrito Capital. Las mujeres del pueblo. Simultáneamente, esto ocurría en la Plaza Oliari de Caracas. Con esta energía, los representantes de los CLAP de las parroquias Altagracia, San Juan y Catedral se preparan para tomar las avenidas de la capital venezolana el próximo miércoles 19 de abril. La tarea es ir calle por calle, casa por casa, urbanismo por urbanismo, vereda por vereda, torre por torre, convocando a los que vamos a defender y defendemos todos los días la patria. Nosotros, hijos de Huaycaipuro, hijos de Zamora, hijos de Bolívar, hijos de Chávez y restiados con Maduro, no vamos a permitir que el terrorismo se imponga. Nosotros somos un pueblo de paz. Aseguran estar dispuestos a luchar en las calles para defender la paz, seguridad y soberanía de la República y harán saber que Caracas se respeta. Allá está el Palacio Blanco, eso que está allá, el Palacio de Miraflores, el Palacio Blanco, la Guardia de Honor Presidencial. Eso que está allá es el objetivo de los oligarcas y le decimos a ustedes, le decimos a los oligarcas con todo el corazón, las calles son del pueblo, no de la oligarquía. Así que estamos nosotros, restió con Maduro, restió con el legado de Chávez. Manifestaron que acompañarán al jefe de Estado venezolano en sus planes para lograr el desarrollo del país. Durante su intervención, la jefa de gobierno del Distrito Capital destacó que en los últimos días se logró contener en la ciudad de Caracas la anarquía que se quiso imponer desde algunos sectores de la oposición venezolana. Melanie Moncada, La Noticia. Y el ministro Molina también convocó al sector transporte a la movilización revolucionaria que se llevará a cabo el 19 de abril y explicó los puntos en los que se concentrarán. Vamos a concentrar en dos sitios. Uno, en la bandera. Desde allí, desde la bandera, vamos a marchar hacia Plaza Venezuela a través de la avenida Nueva Granada, pasando por el helicoide, la avenida Fuerzas Armadas, frente a los bomberos de La Hoyada, por la avenida Lecuna, Parque Central, Paseo Huaycaipuro y llegamos a Plaza Venezuela. También desde el rincón del taxista. Allí vamos a marchar por la avenida Sucre, pasando por Paguita, por la avenida Urdaneta, avenida Andrés Bello, la principal de Mari Pérez, hasta Plaza Venezuela. Y en otras notas, mediante un comunicado, los trabajadores y trabajadoras de la planta venezolana de televisión repudiaron los actos terroristas propiciados por la ultraderecha nacional e internacional en el país. Rechazamos absoluta y categóricamente los hechos de violencia acaecidos durante los últimos días en el país. Acontecimientos que no se corresponden con la naturaleza del ser venezolano. No son propios de nuestro gentilicio y a todas luces evidencian influencias de otras latitudes. Rechazamos absoluta y categóricamente los hechos de violencia acaecidos. Manifestaron el respaldo a la gestión del primer mandatario nacional y resaltaron la voluntad del pueblo venezolano para defender la paz. Concebimos el diálogo como única vía para resolver los asuntos internos bajo el principio constitucional de la autodeterminación y soberanía de los pueblos. Vimos como en múltiples oportunidades la ultraderecha venezolana patió la mesa de diálogo en otrora, convocada por el presidente Hugo Chávez y ahora por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Única vía para resolver los asuntos.